Alcalde de Mérida, don Antonio Rodríguez Osuna. Bueno, muchas gracias. Ya hemos tenido oportunidad de hacer una inauguración oficial allí y solo intervenir para dar las gracias a la presidenta de la Asamblea de Extremadura y a la Asamblea de Extremadura por cedernos este espacio, que también es patrimonio, no está dentro de los 31 ítems que nos hicieron tener y ostentar la Declaración de Patrimonio Mundial por la Unesco, pero este edificio, que es un edificio BIC, tiene…, donde estamos ahora era el antiguo hemiciclo de la Asamblea de Extremadura. Como pueden ver, se han conservado parte de los mosaicos. Habrá espacio para poder visitar otras salas de esta Asamblea de Extremadura, que son maravillosas y que también albergan en el Salón de los Pasos Perdidos, restos arqueológicos de esta ciudad. Este edificio, además, fue cárcel, fue hospital. Nací yo aquí, en este hospital, el Hospital San Juan de Dios. En fin, es un edificio que forma parte también, ya digo, aunque no está en la declaración de la historia de la ciudad. Presidenta de la Asamblea de Extremadura, muchísimas gracias por dejarnos la casa de todos los extremeños para celebrarlo, para poder hacer aquí este maravilloso encuentro de gestores de Patrimonio Mundial. Y espero que, junto con la bienvenida que tuvimos anoche en el Alcazaba y con también las actividades para conocer un poco la ciudad que vais a tener estos días que estéis aquí, os sintáis como en casa. Muchísimas gracias. Interviene a continuación la Subdirectora General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, doña Pilar Barrero García. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que estoy muy contenta, como ya se ha dicho esta mañana, de estar aquí, como ya ha dicho el embajador de la UNESCO de España, de estar aquí celebrando dos cosas. Porque vamos a celebrar un encuentro de gestores de Patrimonio Mundial, en el que vais a participar las personas más expertas y verdaderamente conocedoras del tema del patrimonio mundial y de todos los desafíos que plantea. Y a este acto ha precedido la celebración del 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial. Que, como siempre, tengo que dar las gracias al Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la excelente organización. Muchísimas gracias, presidente y grupo en general. Por supuesto, al alcalde de Mérida, porque el que el Ayuntamiento de Mérida se haya ofrecido para la celebración de ambos eventos, vamos, es de bien nacido ser agradecido, con lo cual se lo agradezco muchísimo. Y, además, la excelente organización. Por supuesto, a la presidenta de la Asamblea es un privilegio estar aquí. No nos lo esperábamos. Muchísimas gracias. Es estupendo. Y, de todos modos, también quisiera agradecer, porque la verdad es que hoy hemos hablado mucho de la Asociación Ciudades Patrimonio Mundial, pero tenemos la suerte de contar entre los presentes asociaciones importantísimas. Bueno, voy a citar la Alianza de Paisajes Culturales, pero hay asociaciones muy importantes y gestores y directores de otros sitios que han sido declarados Patrimonio Mundial, a los que se ha reconocido su valor excepcional. Y todos, sumando esfuerzos, vamos a tratar unos temas que son verdaderamente retos. ¿Por qué? Tenemos que celebrar… Este grupo lleva trabajando, el Encuentro de Gestores de Patrimonio Mundial, que se lleva organizando desde el año 2007, ha permitido que se hayan trabajado ya muy bien y muy a fondo muchos temas, cambio climático, accesibilidad, pero hay otros muchos temas que están ahora en el candelero y que es una de las grandes preocupaciones que tenemos los que gestionamos de alguna manera o estamos encargados de la protección del patrimonio. Todos sabemos que las energías renovables, evidentemente, están aquí porque las necesitamos y se van a quedar, pero que interfieren en la gestión de nuestros bienes patrimonio mundial. Tenemos que encontrar una solución, cómo gestionamos el paso a la modernidad y la conservación de nuestro patrimonio. El Ministerio de Cultura, tuvimos ya una reunión el día 14 de septiembre, que la celebramos en la Biblioteca Nacional, con las comunidades autónomas para empezar a hablar, para hacer un documento que nos sirva a todos los que trabajamos en la preservación del patrimonio sobre las energías renovables, que es el caballo de batalla que supongo que tenéis en todos los sitios. Y es un caballo de batalla muy difícil de amaestrar. La única esperanza que tengo es que la tecnología nos va a ayudar, porque la tecnología en el campo de las renovables cambia muy rápido, rapidísimo, y va a aportar soluciones que, desde el campo teórico, a lo mejor nos es más difícil. Por último, quería decir que este encuentro tiene tres patas, porque, por un lado, reconocemos el valor del turismo cultural. Los que trabajamos en el campo de la cultura y el patrimonio siempre decimos que el patrimonio no es turismo, que es algo diferente, pero tenemos que reconocer la importancia que tiene el turismo todo lo que nos puede aportar para ayudar a la preservación del patrimonio. Con lo cual, reflexionar sobre eso es que es esencial, por mucho que digamos que patrimonio y turismo o cultura y turismo no son exactamente lo mismo, pero que ambos se pueden coadyuvar de una manera importante. Después, vamos a hablar de gestión, porque, bueno, como han dicho los intervinientes esta mañana, claro, es una responsabilidad, una vez que se va a declarar patrimonio mundial, hay que gestionarlo de acuerdo con los estándares establecidos por la UNESCO. Eso es difícil, no sé, es muy difícil muchas veces. Entonces, bueno, también hay algunas cosas que limar en ese tema. Los planes de gestión son importantes. Yo creo que ya todas las ciudades, bueno, todos los bienes declarados patrimonio mundial estáis en ello. Os lo agradecemos, porque el Ministerio recibe una cierta presión de la UNESCO para que, bueno, para que eso se realice así. Y luego, por último, claro, vamos a hablar de patrimonio cultural y desarrollo sostenible, que es algo que ha entrado también en nuestras vidas y que no podemos obviar porque somos sociedades modernas y, bueno, que tenemos que contar con ello y también nos exigirá adaptaciones en nuestra forma de gestión y concepción de lo que es el patrimonio. Así que, nada, os animo porque estoy segura que este foro va a ser un foro muy idóneo para el intercambio de experiencias, el intercambio de conocimientos, también lo de que en Europa está tan de moda el networking. Es importante porque aquí escucharemos a unos que tienen unas experiencias, a otros que tienen otras, y luego poder llamar a esas personas para que nos cuenten cómo va el tema, yo creo que nos ayudará en nuestra propia gestión. Con lo cual, insisto en el agradecimiento del Ministerio a las instituciones que habéis alojado este encuentro y a todos los gestores y directores responsables políticos del patrimonio, que os veo, sinceramente, muy implicados en el tema. Así que, bueno, muchísimas gracias. Tiene a continuación la palabra el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y alcalde de Salamanca, don Carlos García Carballo. Muchas gracias por tus amables palabras, su directora, querida presidenta. Como siempre, muchísimas gracias por tu hospitalidad, por tu acogida. Es un placer estar en tu casa. Hemos estado hace un momento con el poder ejecutivo, ahora en el legislativo, con el poder local. Mucho poder, mucho poder en Mérida, pero aquí todavía hay más poder. Es el poder del patrimonio de las personas que gestionan, que trabajan por el patrimonio, no solamente en nuestro país, también en Portugal. Nos sentimos muy orgullosos de ellos y puedes sentirte, presidenta, muy orgullosa de que hoy en esta Asamblea Legislativa puedas disfrutar de la compañía de las personas que hacen más grande a nuestros países. Muchas gracias. Interviene y cierra el acto la presidenta de la Asamblea de Extremadura, doña Blanca Martín Delgado. Buenos días, buenas tardes ya casi a todos y a todas. Querido amigo alcalde de Mérida, Antonio, querido alcalde de Salamanca, yo siempre digo que Salamanca, como placentina que soy, siempre ha sido una ciudad con la que yo he estado más ligada durante toda mi infancia, casi más que con las ciudades de Extremadura, porque la relación que hemos tenido siempre ha sido muy, en todos los sentidos, comerciales, sociales y universitarias. Entonces, es una ciudad, que ya te lo he dicho en alguna ocasión, a la que adoro y voy con bastante asiduidad. Querida Pilar, gracias también por estar aquí, a todos los que estáis participando en estas jornadas, que vais a participar durante el día de hoy y el día de mañana, aunque anoche también tuvisteis un encuentro que, por lo menos en las redes sociales, tenía una pinta estupenda, creo que si por algo se caracteriza la ciudad de Mérida y este equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza, es que en Mérida no se aburre nunca nadie, ningún día de la semana. Hay actividades culturales, turísticas, durante todo el año, no solo en los meses de verano, que es cuando quizá tiene más repercusión nacional e internacional, pues desde el teatro, el propio festival Stone, que finalizó el pasado fin de semana en el teatro romano. Yo he escuchado esta mañana unas declaraciones de Antonio que hizo ayer cuando recibió poniendo en valor a las administraciones locales, a los ayuntamientos y aquí hoy, tanto con el presidente de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y el vicepresidente, que además le dio el relevo hace poco. He escuchado, Antonio, poner en valor a las administraciones locales en la conservación del patrimonio público y el acompañamiento a veces duro por parte de otras administraciones, ya que está aquí el ministerio, pues desde el legislativo solemos controlar y dar un poco de guerra a los ejecutivos. Entonces, esa es nuestra función fundamental. Le escuché esas declaraciones y recordé que en el mes de noviembre del año pasado, en un viaje oficial que hice a Nepal, estuve visitando tres Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Kathmandú. En el 2015, en abril del 2015, Kathmandú, Nepal en general, sufrió un gran terremoto donde los grandes conjuntos de Ciudades Patrimonios de la Humanidad quedaron totalmente destruidos por ese terremoto. Y las autoridades locales, el alcalde y los provinciales, las asambleas provinciales, que ellos llaman allí algo parecido a nuestras diputaciones provinciales, decían que el haber reconstruido en dos años y medio esas ciudades era gracias a la implicación de las administraciones locales porque eran las más cercanas a la gente. Por lo tanto, enhorabuena a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, a sus alcaldes y alcaldesas que están a la cabeza de ello y, sobre todo, que sigáis, porque al final el patrimonio lo disfrutamos todos, no solo turísticamente, como decía Pilar, sino como algo que hay que conservar porque, al fin y al cabo, es la historia de nuestro país, de nuestras ciudades y de nuestras regiones. Que sigáis reivindicando aquello que vosotros consideráis que os hace falta porque, con la voz en alto, pues es la única manera, a veces, de que nos escuchen en otras administraciones. Tenéis todo este edificio a vuestro servicio durante el día de hoy. Mañana coincide con pleno en la Asamblea de Extremadura, por lo tanto, la movilidad va a ser un poquito más reducida. Pero, como decía Antonio en su intervención, es un edificio que está declarado Vic, que aquí nació Antonio y nació Medio Mérida, que hay restos romanos, pero también hay restos de las diferentes civilizaciones que han pasado por esta ciudad. Así que, si tenéis un ratito durante este mediodía o esta tarde, que podáis bajar a la parte de abajo. Quiero dar las gracias, está Félix, al Consorcio de la Ciudad de Mérida porque es otro colaborador esencial en las relaciones con esta institución y que cada vez que le necesitamos está, como creo que esta institución siempre está cuando ellos también nos necesitan a trabajar y que disfrutéis del trabajo y también de vuestras jornadas en Mérida. Gracias. A continuación, vamos a comenzar ya las jornadas de trabajo, que son muy intensas, y ya pasamos el testigo a la organización, al Ministerio de Cultura, para comenzar las jornadas. Muchas gracias. 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 Buenos días a todos. Después de esta mañana llena de discursos y actos y celebraciones y conmemoraciones del 50 aniversario de la convención, bueno, por fin ya... ¿No? ¿Y ahora? Vale. Bueno, pues llevamos una mañana intensa con muchas intervenciones de cara al 50 aniversario de la convención. Pero bueno, ya nos toca ponernos a trabajar, los gestores de los 49 sitios, que además responden a todas las categorías que regula la convención y como siempre vamos a empezar primero con una intervención por parte del Ministerio de Cultura. Están mis compañeras Carmen y Laura, las que todos conocéis. Van a hacer una intervención de media hora como máximo en dos partes. Primero Carmen va a hablar un poco del histórico de lo que ha sido la convención de patrimonio mundial y luego Laura, bueno, pues se centrará más en actuaciones y actuales en el patrimonio mundial. Así que os pido a todos los que vais a participar ahora, que como podéis ver, vamos muy mal de tiempo, como suele ocurrir en los encuentros de gestores, que sí o sí nos ajustemos al tiempo. Habíamos dicho media hora para cada intervención. Así que bueno, yo me voy a sentar ahí y si veo que os pasáis os voy a llamar la atención. Os dejo con ellas. Gracias. Bueno, pues se me oye. Voy a comenzar con ese recorrido histórico por lo que han sido estos 50 años de evolución, desarrollo y aplicación de la convención. Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, en el año 1972, que es el año de adopción de la convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Una convención actualmente formada por… en la que están 194 Estados parte y que ha sido calificada como un éxito del multilateralismo, especialmente en este ámbito de protección del patrimonio cultural y natural. Es una convención que nace para dar respuesta a la necesidad de hacer frente a situaciones como las que ha comentado esta mañana el subsecretario en su intervención, que fue la inundación y posterior relocalización de los templos de Abu Simbel tras la construcción de la presa de Aswan o las inundaciones de Florencia y Venecia en el año 66. Estas situaciones llamaron la atención de la comunidad internacional y crearon un movimiento internacional de solidaridad y sensibilización que años después cristalizó en la adopción de este documento único, que es la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, y que además es un documento que por primera vez vincula dos conceptos que hasta entonces se habían tratado de manera separada, como es la conservación de la naturaleza y la preservación de los bienes culturales. En el año 1975 entra formalmente en vigor la Convención cuando es ratificada por los primeros 20 Estados parte. Ese año también se crea la lista de patrimonio mundial en peligro para llamar la atención sobre aquellos bienes patrimonio mundial que merecen una especial consideración y una asistencia prioritaria. Y también se crea el Fondo de Patrimonio Mundial para ayudar a los Estados parte en la implementación, preservación y promoción de los sitios de patrimonio mundial mediante contribuciones obligatorias y voluntarias. En el año 1978 el Comité desarrolla las directrices prácticas que establecen criterios de selección para las candidaturas a la lista de patrimonio mundial y entre otros principios también incluyen los de seguimiento y presentación de informes periódicos sobre los bienes inscritos. Estas directrices son un documento vivo porque se van actualizando y revisando para reflejar las decisiones del Comité. En el año 1992 asistimos también a dos sitios importantes. En ese año la Convención de Patrimonio Mundial se convierte en el primer tratado legal internacional en reconocer y proteger los paisajes culturales como categoría patrimonial. y el Comité desarrolla directrices para su inclusión en la lista de patrimonio mundial actualmente y reconociéndolos como obras combinadas de la naturaleza y el hombre. Y actualmente ya hay un 10% del contenido de la lista de patrimonio mundial, ya son paisajes culturales, son 114 actualmente. Ese mismo año, en el año 92, también se crea el Centro de Patrimonio Mundial como Secretaría de la Convención, asistiendo a los Estados parte y a los organismos consultivos y colaborando con ellos. También colabora con otros sectores de la UNESCO y con oficinas fuera de su sede. Es el encargado de organizar las reuniones de la Asamblea General y del Comité, de implementar sus decisiones, de recibir las propuestas de descripción de bienes en la lista, de coordinar la asistencia internacional, etcétera. En 1994 llegamos a un momento también decisivo en el desarrollo y aplicación de la Convención. Es el año en el que el Comité establece la estrategia global para una lista del patrimonio mundial equilibrada, representativa y creíble. En ese año, 1994, la lista de patrimonio mundial presentaba grandes lagunas en cuanto a la tipología o las categorías de bienes patrimoniales inscritos y también ciertos desequilibrios entre las zonas geográficas representadas. Se reveló entonces que la región europea y los bienes, ciudades históricas, edificios, monumentos religiosos de la cristiandad y la arquitectura monumentalista estaban sobre representados respecto a otras regiones geográficas y a otras categorías patrimoniales como los propios bienes naturales, los paisajes o la arquitectura vernácula y tradicional de culturas vivas. El Comité, al implementar esta estrategia, pretende promover que se incluyan nuevas categorías y que se palíen esos desequilibrios geográficos, reduciendo el número de propuestas que un Estado parte puede presentar al año a dos. Y siendo una de esas dos un bien natural. Posteriormente aún se redujo más y actualmente solo se puede presentar una candidatura por país al año. Desde entonces se puede decir que la estrategia ha dado buenos resultados. Nuevos países se han adherido a la Convención, Estados insulares del Pacífico, de Europa Oriental, de África, de países árabes. También se ha incrementado el número de Estados parte que han presentado listas indicativas y se ha promovido la inclusión de nuevas categorías patrimoniales como los paisajes culturales o el patrimonio industrial. Ese mismo año, en 1994, también nace un documento de gran relevancia para la Convención. Es el documento de Nara sobre autenticidad. Es un documento redactado por 45 representantes de 28 países que se reunieron en la ciudad de Nara, Japón, para debatir sobre el concepto y evaluación de la autenticidad en el patrimonio cultural. Y los expertos que se reunieron en dicha conferencia internacional llegaron al consenso de que la autenticidad es un concepto, es un elemento clave para la identificación, preservación y monitoreo del patrimonio cultural. Pero a la vez reconocían que es un concepto que varía de una cultura a otra y que, por lo tanto, cuando se vaya a llevar a cabo la identificación o evaluación de un patrimonio cultural en particular, es importante tener en cuenta siempre el contexto cultural subyacente. En el año 2002 se celebra el 30 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial y se adopta la declaración de Budapest, que recoge cuatro objetivos estratégicos, conocidas como las cuatro Cs, en pro de la conservación del patrimonio mundial. C de credibilidad, para fomentar que la lista de patrimonio mundial sea verdaderamente un testimonio representativo y creíble, equilibrado, representativo geográficamente de los bienes que tienen un valor universal excepcional. Conservación, para fomentar una conservación eficaz de los sitios de patrimonio mundial, para lo cual los planes de gestión empiezan a revelarse como instrumentos claves de esa conservación. C de desarrollo de capacidades para la implementación, aplicación de la Convención y de sus instrumentos afines. C de comunicación, para fomentar a través de la comunicación el conocimiento que el público general tiene del patrimonio mundial y, de esta manera, lograr su implicación en la conservación de éste. Ese año también nace la iniciativa de los socios del patrimonio mundial, también en pro de la conservación, intentando lograr acuerdos entre el sector público y privado y creando un marco a través del cual puedan contribuir a esta preservación tanto una amplia gama de instituciones como de individuos. Y en 2007 el comité agrega un quinto objetivo estratégico, que es la C de comunidad. Estamos ya en las cinco Cs. Se revela que las comunidades constituyen un elemento clave para la preservación de los sitios patrimonio mundial. Hay aquí un enfoque participativo que considera que cuando las comunidades están integradas en la gestión del patrimonio, esto redunda o facilita la implementación de políticas de conservación más eficientes, favoreciendo la relación entre las partes involucradas y también contribuyendo a conciliar los ámbitos de la conservación, del turismo y del desarrollo local. Estos cinco objetivos estratégicos siguen plenamente vigentes y, particularmente, el papel de las comunidades es un pilar de todas las acciones e instrumentos que se han ido desarrollando después en torno al patrimonio mundial. En 2011 nace un instrumento, una herramienta también muy relevante en este contexto en el que estamos, además, de ciudades de patrimonio, que es la recomendación sobre paisaje urbano histórico, que viene de un instrumento que es el Memorando de Viena. Bueno, pues por aquellas fechas ya había muchísimas ciudades históricas inscritas en la lista de patrimonio mundial, un patrimonio complejo, el patrimonio urbano, por la dinámica especial de cambios que se suceden en las ciudades, cambios que se suceden a una velocidad para la que los instrumentos de gestión no estaban acostumbrados. Y entonces empieza a haber la antesidad de crear o de referirse a la especificidad de este patrimonio de una manera especial mediante técnicas de gestión que dieron lugar al nacimiento, por ejemplo, en 2005 del Memorando de Viena, que después se plasmó en la recomendación sobre paisaje urbano histórico que adoptó el comité en su reunión de París en 2011. Es una herramienta innovadora que viene a dar una idea nueva sobre la preservación y ordenación de las ciudades históricas, pero eso más como una herramienta de gestión que como una categoría de protección, que sí lo son, por ejemplo, los paisajes culturales. El concepto de patrimonio urbano histórico viene un poco a superar la idea del edificio, del monumento único y aislado, para tener en cuenta de una parte tanto los atributos del contexto en el que se ubica como al propio ciudadano, al que contempla como protagonista dentro de la participación social arbitrada por los poderes públicos implicados. No se ha plasmado en una metodología concreta esta herramienta, sino que se confía su aplicación a los instrumentos exigidos para las ciudades patrimonio mundial, que son los planes de gestión. En 2014 también es un hito interesante que llegamos al bien número mil dentro de la lista de patrimonio mundial. Ya tenemos 1.154 bienes y esta inscripción además la hacía un bien natural, que es el Delta de Ocabango en Botswana. Y en el año 2018, otra recomendación que desgraciadamente está de actualidad, que es la recomendación de Varsovia sobre recuperación y reconstrucción del patrimonio cultural. Esta recomendación tiene su antecedente en una reunión celebrada en mayo del 2018 en el Palacio Real de Varsovia. En dicha reunión participaron representantes de UNESCO y como SICROM del Banco Mundial, de la Alianza Mundial para las Crises Urbanas. Y el objetivo era debatir sobre los problemas relacionados con los sitios patrimonio mundial que habían sufrido algún tipo de desastre natural o conflicto bélico que suponía su reconstrucción. En esa reunión se resumieron los principales debates y experiencias anteriores de reconstrucción de sitios de patrimonio mundial con la idea de generar unas directrices aplicables de manera un poco universal para avanzar con aquellos bienes patrimonio mundial precisamente en el momento de su destrucción y sobre todo en lo que eran las áreas urbanas históricas. Esas recomendaciones se plasmaron después en la decisión que adoptó el comité en su reunión de Bahrein de ese mismo año. Y bueno, el que se celebrara esa reunión en Varsovia no era casual porque Varsovia precisamente es un ejemplo de reconstrucción prácticamente total de su centro histórico. Había sido destruido en un 85% durante la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra los propios polacos iniciaron una campaña de restauración meticulosa que duró cinco años de todos sus edificios, iglesias, palacios, hasta la plaza del mercado de la ciudad vieja. Y se inscribió en la lista de patrimonio mundial en el año 1980 como un ejemplo también de heroicidad por parte de la sociedad polaca y de su implicación en su patrimonio, en la recuperación de su ciudad y para que sirviera un poco de ejemplo a otras ciudades que se encontraran en esta misma situación sacudidas por la tragedia de las guerras. Por eso digo que es un tema tristemente de actualidad. Y bueno, terminamos este recorrido por los principales hitos de desarrollo y aplicación de la convención en el año 2022, celebrando el 50 aniversario de la convención. Es un año para realizar actividades, para conmemorar lo que ha supuesto la convención en tantos años de su existencia y de su desarrollo. Desde UNESCO se ha animado a todos los Estados parte a sumarse a estas celebraciones para visibilizar este aniversario. Y bueno, pues si consultáis en la web de UNESCO podéis encontrar un montón de actividades que han organizado desde muchísimos países, talleres, seminarios, exposiciones temporales. Nosotros, bueno, este encuentro está también, lo hemos realizado en ese marco conmemorativo y otras actividades como el encuentro ibérico de gestores que se celebró en primavera o la exposición de fotografía que está en Mérida, pero que también estuvo en la Feria del Libro de Madrid y otras que se han realizado desde otros sitios patrimonio mundial de España. En fin, un año especial para visibilizar y llamar la atención sobre nuestro patrimonio mundial. Pero también es un año para hacer reflexión y balance de lo que ha sido la aplicación de la convención en estos años y de esos retos a futuro que tantos han comentado esta mañana. Y precisamente con esa idea el Centro de Patrimonio Mundial en el año 2021 lanzó una encuesta dirigida a todos los gestores de los sitios patrimonio mundial y a sus responsables un poco para detectar e identificar cuáles eran los temas de más preocupación o lo que ellos entendían como los principales desafíos a los que se estaban enfrentando. Y, bueno, de esa encuesta salieron, el resultado fueron la identificación de cinco áreas prioritarias de trabajo que son, se han mencionado muchas aquí, el cambio climático y la conservación del patrimonio, la transformación digital, la recuperación post-COVID, el desarrollo, el turismo sostenible y también la representatividad y el equilibrio de la lista de patrimonio mundial. Bueno, pues sobre esas áreas prioritarias, también UNESCO ha organizado en colaboración con otros países actividades como las que podéis ver en esa diapositiva, bajo el lema de patrimonio mundial como una fuente de resiliencia, humanidad e innovación. Este aniversario, de hecho, pretende culminar con una gran conferencia internacional en Florencia que iba a haber tenido lugar el día 16 de noviembre, el día que se cumplía verdaderamente el 50 aniversario, pero bueno, se ha pospuesto a enero de 2023. También tenemos la conferencia de Delfi en esas mismas fechas, en noviembre, o la actividad que veis ahí de las 50 mentes para los siguientes 50 años, que es una serie de diálogos que están accesibles en la web y que son particularmente interesantes porque son diálogos entre pensadores multidisciplinares de distintas regiones UNESCO, los emparejan, y comentan y ofrecen sus visiones y perspectivas sobre el patrimonio mundial y estos retos. También en la conferencia de Florencia y en la de Delfi se pretenden abordar estas áreas prioritarias. En la de Delfi se va a centrar más sobre todo en el tema de cambio climático. Y bueno, no voy a extenderme más porque no sé si ya vamos mal de tiempo y Laura va a ofreceros información muy interesante de actualidad sobre el patrimonio mundial. ¿Con este se oye? Sí, efectivamente. Muy bien, pues vamos a continuar como hacemos todos los años. Actualizamos anualmente la situación del comité, que en los últimos años está siendo un poquito más compleja de lo habitual. Estamos teniendo más tropiezos de los que nos gustaría. Ya el año pasado, en 2020, el comité seleccionó como sede para celebrarlo la ciudad de Fushu en China y justo en ese momento estalló en ese país la pandemia mundial. Con lo cual, ese año quedó en blanco, no hubo comité y hubo que celebrar la sesión anual, hubo que desplazarla y hacer dos en una al año siguiente y además de manera telemática, que siempre es un poco más compleja y no permite tomar decisiones de la misma manera que cuando están todos los países presentes en el comité. Con lo cual, ahí tuvimos un pequeño tropiezo y, bueno, pues el comité se tomaron decisiones, se consiguió por lo menos seguir manteniendo vivo, que el comité tomase y adoptase decisiones necesarias para que la convención se siga implementando con regularidad y en esa misma sesión se decidió que al año siguiente la sede sería Rusia. También con una gran puntería por parte de los miembros del comité para elegir la sede, ya que esto se decidió en el año 21 y, lamentablemente, en febrero del 22, pues estalló el conflicto que, lamentablemente, sigue en curso y que, evidentemente, cambió completamente la situación. Se planteó que era físicamente imposible llegar hasta Rusia, pero no era una cuestión solo de accesibilidad física hasta el país, para el resto de países, sino que ya tenía una consideración de si resultaba moralmente aceptable que Rusia presidiera el comité de patrimonio mundial, es decir, el máximo organismo en materia de patrimonio estuviera presidido por un país que estaba atacando sistemáticamente el patrimonio de otro país, sin tener en cuenta, evidentemente, las pérdidas humanas que están por delante de cualquier otra consideración. Y, por lo tanto, se consideró que no era adecuado. La cuestión era, se planteaba, por lo tanto, desplazar a Rusia de esa presidencia y que el vicepresidente pudiera ejercer esa función. Sorprendentemente, los países principalmente europeos y occidentales nos hemos quedado en minoría en esta decisión, ya que muchísimos otros países, tanto del Buró o del propio comité, no comparten esta visión. Entendemos que la geopolítica es complicada, que pesa, que hay muchísimas cosas que no vemos o que vemos y que pesan en este sentido. Y, por lo tanto, de 21 países del comité, solo 6 estamos a favor de que Rusia no presida la sesión del comité. Todos los demás o no se han pronunciado o están incluso a favor de mantener esa presidencia. ¿Qué pasa? Que cuando en el comité hay una mayoría que decide en un sentido, normalmente se adopta una decisión por consenso. Y, en este caso, aunque somos una minoría, los países occidentales, estamos ejerciendo, de alguna manera, un veto a esa decisión. No nos vamos a unir al consenso porque consideramos que es una línea roja que no se puede traspasar y que, incluso, para la propia imagen de la UNESCO, no nos parece aceptable. Entendemos que un país esté en conflicto con otro ataca las propias bases de la razón de ser de la UNESCO, un organismo internacional que surge después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para, basándose en la educación, la ciencia y la cultura, evitar conflictos. Por lo tanto, estamos en una situación en la que esta situación no puede ser aceptable. Y, de momento, lo que hay es un bloqueo porque son situaciones, son posiciones irreconciliables hoy por hoy. Con lo cual, que se celebre la sesión anual de 2022 parece complicado. Ya a estas alturas del año, una celebración de un comité es algo que requiere tiempo, preparación. Estamos ya en septiembre, vemos complicado que se pueda celebrar este año. Y, el año que viene, habrá que ver qué pasa también, porque Rusia seguirá siendo miembro del comité y, si no hay sesión este año, seguiría siendo presidente. Con lo cual, estamos en la misma situación y seguimos en este momento de bloqueo en el que se está trabajando desde el punto de vista diplomático, fundamentalmente. Aquí ya las cuestiones patrimoniales pasan a un segundo plano y ya es una cuestión que nos supera porque son cuestiones que se debaten a nivel nacional. Así que, bueno, pues estamos todos muy expectantes a ver cómo podemos llegar a una solución en este sentido. Por la parte que nos afecta, principalmente a nuestro país, pues este año tenía que haberse aprobado la candidatura de menor catalayótica en la que llevamos tanto tiempo trabajando y a todos nos duele muchísimo que se haya paralizado y, bueno, pues tendremos que esperar a la siguiente sesión. Y, claro, esta es la parte que a nosotros nos toca más de cerca, pero tenemos que tener en cuenta que si no se celebra sesión del comité, están paralizadas todas las decisiones que tienen que ver con cualquier otra candidatura, todos los estados de conservación que se ven a nivel mundial, que son anualmente unos 200 estados de conservación de sitios patrimonio mundial sobre los que se toman decisiones, la aplicación del Fondo de Patrimonio Mundial, lugares que necesitan intervenciones urgentes de UNESCO, en África, en países en conflicto. Es decir, es una paralización de la propia convención, que nunca había tenido lugar antes, y que esperemos poder desbloquear cuanto antes, porque, desde luego, esto no nos conviene a nadie. A nivel de decisiones del comité, también este año se ha trabajado en un grupo de trabajo que estaba dedicado a aquellas candidaturas referidas a lugares asociadas con conflictos recientes. Este año parece que la cosa de conflictos. En los últimos años ha habido varios países que han presentado candidaturas relacionadas con lugares relacionados con conflictos internos o conflictos internacionales recientes. ¿Qué entendemos por recientes? Pues de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, porque muchos sitios patrimonio mundial están asociados con conflictos, son campos de batalla, pero a lo mejor relacionados con la antigüedad o hace ya muchísimos siglos, y que, por lo tanto, son hechos históricos asentados y asumidos. Pero todos aquellos conflictos relativamente recientes y cercanos a nosotros no se habían planteado hasta ahora candidaturas de ese tipo. Y sabemos que podían generar algún tipo de suspicacia entre países o incluso reabrir conflictos internos. Se habían presentado candidaturas relacionadas con la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, con las fronteras, la línea de conflicto entre Bélgica y Francia, o incluso las playas de Normandía, o lugares relacionados con conflictos en países africanos muy recientes, donde ha habido situaciones de crisis bastante importantes y que se quieren presentar como patrimonio mundial. Y esto ha generado muchísima complicación dentro de la propia convención. Lo primero que se planteó es, ¿la convención está pensada para este tipo de lugares o lo que queremos es celebrar los hitos positivos de la humanidad? Pues, sorprendentemente, muchos países tienen mucho interés en incluir este tipo de lugares y, por lo tanto, se abrió un debate de, bueno, si eso es lo que quieren los países, lo tenemos que hacer, pero vamos a ver cómo, de una manera ordenada y, sobre todo, evitando que surjan conflictos a partir de eso, que una candidatura de patrimonio mundial no se convierta en ocasión de reabrir heridas que, a lo mejor, todavía no habían cicatrizado bien del todo. Por lo tanto, se creó este grupo de trabajo para ordenar, de alguna manera, y crear unas directrices y unas maneras adecuadas de la presentación de estas candidaturas, que ofrecen un mecanismo para que, cuando se presentan estas propuestas, los países que sientan que se están viendo afectados puedan presentar antes un documento o un formulario en el que hagan sus alegaciones previas y ahí pueda abrirse un momento de diálogo entre los países y no llegar a un momento incómodo en el comité en el que pueda haber situaciones que todos queremos evitar. También, por orden del comité, se creó otro grupo de trabajo dedicado a cambio climático en el que estamos participando todos los países. Es una manera de introducir todas las políticas y cuestiones relativas a cambio climático en la gestión del patrimonio mundial. Si tenemos que tener en cuenta a la sociedad, el turismo, tantísimas líneas transversales, hoy en día el cambio climático también tiene que ser una línea transversal en la gestión y que tenemos que incluir y contar con ello, saber que existen riesgos, qué puede afectar e intentar prever qué puede suceder para estar preparados. Entonces, en este momento se está trabajando en la redacción de ese documento guía que sirva para que los lugares asuman esas directrices. También se ha publicado, y nos gusta mucho comunicaros esto, por fin una guía y caja de herramientas, que llaman, o herramienta, para realizar evaluaciones de impacto patrimonial. Un tema sobre el que insistimos muchísimo. Sabéis, desde hace dos o tres años se incluyó en las directrices operativas el artículo 118 bis, en el que se insta a que cada vez que se va a hacer una obra que pueda tener un impacto potencial sobre el valor universal excepcional, hay que hacer no solo avisar a la UNESCO, sino presentar el proyecto acompañado de una evaluación de impacto patrimonial previa, en la que se pueda saber si ese proyecto previsto puede afectar y cómo o de qué manera al valor universal excepcional. Esos impactos pueden ser tanto positivos como negativos. Pero ese es un trabajo previo que nos están pidiendo ahora, no solo presentar el proyecto a la UNESCO para que lo evalúe, sino presentarlo y ya con la evaluación incluida. Entiendo que esto es algo que ahora estamos empezando a introducir en nuestros procedimientos, que es complejo, que alarga los plazos, que las tramitaciones en las administraciones locales, autonómicas, ya de por sí son complejas, pero entendemos que es una herramienta fundamental para prevenir males mayores. Ese es el objetivo de estos documentos. Antes de hacer nada de lo que luego nos tengamos que arrepentir y que sea difícil de revertir, vamos a estudiarlo de la manera más exhaustiva posible para que lo que hagamos estemos todos seguros de que no va a tener un impacto sobre el bue de los bienes. Por lo tanto, os invito a que os descarguéis el documento que está disponible en la página web del Centro de Patrimonio Mundial y que podéis consultar. Otra cuestión también que nos afecta a todos es la cuestión del logo. Ya hemos hablado de ello en algunas sesiones. Nosotros siempre hemos insistido mucho que hay que poner el logo de Patrimonio Mundial. Tenemos este reconocimiento internacional, pues vamos a lucirlo, efectivamente. La cuestión es que UNESCO ha decidido cambiar el logo de la propia UNESCO, con lo cual eso revierte en todos los programas UNESCO, Patrimonio Mundial, Inmaterial, Geoparques, etc. Y eso nos cambia. Ahí tenéis el logo antiguo con el nombre específico de cada bien y su año de inscripción, y al lado el logo nuevo que nos proponen, que es mucho más flexible porque no tiene el nombre del bien ya establecido por UNESCO, sino que cada bien lo puede poner con la tipografía y con el estilo que quiera. Bueno, las consideraciones ya de gustos y subjetivas aparte, de cual nos representa mejor. La cuestión es que al no haberse celebrado sesión del comité, no ha habido una adopción oficial, y esto está recogido en el título octavo de las directrices, y el comité es el único órgano que puede adoptar el cambio del logo. Con lo cual tenemos una directriz de UNESCO por un lado, pero que no ha sido aceptada oficialmente por el comité por otro. Con lo cual estamos en una situación un poco ambigua, y a la hora de poner el logo, pues no sabemos muy bien cómo actuar en este momento. La verdad, vamos a ver, esperaremos que se celebre la sesión y saldremos de dudas. Y otra cuestión también común para todos, pues como todos sabéis, posiblemente a muchos os ha tocado ser focal points para la cumplimentación de los informes periódicos. Este año empezamos el tercer ciclo de informes periódicos, siete años después del último, y bueno, ya se ha puesto en marcha. Desde el Centro de Patrimonio Mundial han enviado unos códigos por el que podéis acceder a los cuestionarios, que son bastante parecidos a los del ciclo anterior, si los que lo recordéis os tocará hacerlo. Es un cuestionario online en el que se abordan muchísimas cuestiones relativas al bien, de todos los aspectos de su gestión. El próximo día tres haremos una reunión online desde el Ministerio para todos aquellos que estéis interesados, os podéis unir y explicaremos con un poco más de detalle la dinámica y las cuestiones más técnicas y de cómo cumplimentar. Intentaremos resolver todas vuestras dudas. Y después de la sesión, si tenéis cualquier otra duda, estamos disponibles en el Ministerio para resolverlo a lo largo de todo el proceso, que será hasta el verano. Con lo cual, a quien le haya tocado, tranquilos, que hay tiempo para hacerlo. La siguiente cuestión que os queríamos comentar también es, como sabéis, nosotros anualmente tenemos una línea de ayudas para los sitios Patrimonio Mundial, que este año estaba dotada con 600.000 euros, un poquito más de lo habitual. Y lo que nos ha sorprendido es que hemos recibido muy poquitas solicitudes y lo que ha hecho es que este año hemos tenido un excedente de dinero. No hemos sido capaces de repartirlo todo. Es la primera vez que nos pasa y nos ha dado mucha pena, porque nuestro interés no es quedarnos con dinero, sino que se invierta en el patrimonio. Pensamos que puede haber sido, quizás, por los fondos europeos, que os ha pillado en muy mal momento a todos. No sé, sí que nos gustaría hablarlo con vosotros para ver qué ha pasado y cómo podemos solucionarlo para que esto no nos vuelva a suceder. Y de manera muy breve, estas eran las cuestiones que queríamos compartir con todos vosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carmen y Laura, tanto por esa reflexión de los 50 años y, Laura, por ponernos al día en el comité y luego también por los aspectos más de la gestión diaria en España de patrimonio mundial. Bueno, pues te invito ahora al consorcio de Mérida, al gerente y a Raquel, que nos van a hablar, bueno, pues de Mérida patrimonio mundial y la sostenibilidad de esta maravillosa ciudad, que está declarada como ciudad, pero que al mismo tiempo tiene un yacimiento arqueológico increíble en medio de la ciudad y la complejidad que tiene una gestión de estas características, de este bien patrimonial. Y, bueno, os dejo con ellos. Muchísimas gracias por alojarnos aquí. Y, bueno, lo único que os pido es eso, intentar ajustarnos al tiempo con la complejidad que tiene. Gracias. Es que hay que darle al pulso. Bueno, como digo, agradecer al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, al Ministerio de Cultura y Deporte y, lógicamente, al Ayuntamiento de Mérida. Bueno, Mérida, eso, bienvenidos a Mérida, una ciudad con un patrimonio vivo y vivido, un patrimonio que no está en la ciudad, sino que es la propia ciudad. Puentes, que hoy son vías urbanas, un majestuoso teatro romano que, dos mil años después, alberga tal vez el evento cultural más importante del verano español, el Festival de Teatro Clásico, también un exitoso festival de música, el Festival Juvenil Greco-Latino, o, como no, el día más importante para todas las extremeñas y todos los extremeños, como es el Día de Extremadura. Un anfiteatro donde hoy se recrean luchas de gladiadores dentro de nuestra evocadora emérita lúdica, o se celebra también el Viacrucis, sin lugar a dudas, el evento más significativo de la Semana Santa Meritense, declarada fiesta de interés turístico internacional. Acueductos que siguen trayendo agua a la ciudad, presas que siguen embalsando agua, o un templo romano como el de Diana, que ya pudisteis ver ayer, que continúa ejerciendo de patante telón de fondo para numerosos eventos de carácter cultural o social. Mérida es abrir una calle para meter el gas, no sé si ruso o de Argelia, pero es encontrarse un mosaico, o es estar aquí en esta sala de autonomía de la Junta de Extremadura, pues eso, todo eso y más es Mérida, ¿no? Y para ello tiene un elemento diferenciador, que es el consorcio de la ciudad monumental de Mérida, que no es ni más ni menos que la unión de todas las administraciones públicas, públicas, recálculo de todas las administraciones públicas, por investigar, conservar y difundir el conjunto arqueológico de la ciudad. Que el diálogo entre el ayer, el hoy y el mañana de esta ciudad sea lo más sostenible posible, es lo que pretenden todas las administraciones públicas a través de nuestro consorcio. De desarrollo sostenible, de herramientas de planificación, de uso, es de lo que les va a hablar Raquel, que es realmente la que va a dar la charla, que es la responsable del departamento de difusión del consorcio. Yo, antes de cederle la palabra, sí me gustaría darle las gracias a todos los usuarios de ese patrimonio vivo y vivido que es nuestra ciudad, a todos esos turistas que nos visitan, pero especialmente quiero darle las gracias a los responsables del Festival de Teatro Clásico de Mérida y a los promotores privados del Stone & Music, por evidentemente tener muy presente la conservación del monumento y garantizar su buena imagen. Yo ahora ya le cedo la palabra a Raquel. Muchas gracias. Vale, yo no soy muy de tecnología, así que me disculpan. Bueno, pues intentaremos ser breves porque tenemos poco tiempo y muchas cosas que contarles, entonces a ver si lo conseguimos. Mérida fue declarada Conjunto Arqueológico Patrimonio de la Humanidad en 1993, como todos ustedes saben, un patrimonio que no solamente abarca la época romana, quizás es el elemento más conocido apriorísticamente, pero que para nosotros es fundamental, pero que engloba la diacronía de una ciudad con más de 2.000 años de historia, con muchas ciudades superpuestas, con muchas culturas superpuestas. Ayer estuvieron ustedes en la Alcazaba. Para nosotros es tan importante, como decía el presidente de Extremadura en su intervención, el patrimonio romano, como el patrimonio andalusí, como el patrimonio visigodo, como todas las manifestaciones incluso de cultura inmaterial que ahora verán que tienen cabida en nuestro conjunto monumental. El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, como figura institucional desde 1996, tuvo unos antecedentes en el patronato, donde se sembraron las bases de lo que iba a ser luego el propio consorcio. Está compuesto por varias instituciones, las tienen ustedes ahí delante. Algunas de ellas con una implicación, como no podía ser de otra manera, muy intensa. Nos estamos refiriendo, bueno, pues tanto a la Junta de Extremadura como sobre todo al Ayuntamiento de Mérida, porque es imposible disociar el conjunto monumental de Mérida de la ciudad. Hablaban antes ustedes del turismo y el patrimonio y la cultura. Bueno, pues en el caso de Mérida, creemos firmemente en ello, no se puede separar turismo de cultura, de patrimonio. Ahora hablaremos un poco en ese sentido. Los objetivos del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida son la documentación, la investigación, la conservación, la adecuación y la difusión. Somos más de 100 personas las que diariamente, y esta charla es el resultado del trabajo de todos ellos, más todos los agentes externos que forman equipo con nosotros, desde asociaciones, ayuntamientos, empresas privadas que nos ayudan a hacer sostenible nuestro conjunto monumental. Si en uno, en los principios del consorcio sentó las bases de una investigación y de una documentación arqueológica referente, no solo en España, sino fuera de ella, pues nuestros objetivos, porque el yacimiento y el conjunto monumental evolucionan con la sociedad, porque Mérida es un yacimiento vivo, han ido también adaptándose a esas necesidades y a esas oportunidades, ¿no?, que se presentan en el patrimonio. Los departamentos del consorcio tienen ustedes documentación, conservación, adecuación museográfica, arqueología, administración, que también es una parte muy importante, porque Mérida, como van a ver ahora, tiene un nivel de gestión importantísimo de todo su conjunto monumental, y entendiendo la ciudad como un museo, como lo reconocen los estatutos del ICON y como grandes pensadores, nosotros, por ejemplo, citamos siempre a Franco Minisi en su concepto del museo de ciudad, pues entendemos que la gente suele conocer tres, cuatro, cinco monumentos, pero Mérida tiene, si lo ven ahí, un listado, es un listado de 94 puntos patrimoniales, perdón, porque si igual está muy lejos, muy cerca, 94 puntos patrimoniales que nosotros consideramos con el mismo cuidado, con la misma entrega que el teatro romano de Mérida y que son susceptibles de visitarse, de conservarse, de utilizarse y de investigarse. Así que hoy vamos a hablar solo del teatro, pero podríamos extendernos a cada uno de ellos con una conferencia, una intervención similar. Hablábamos de patrimonio, pero nosotros hemos querido traerles un extracto de la Carta Mundial de Turismo Sostenible que se firmó en Vitoria, ¿no?, en 2015. En ella dice que el patrimonio es uno de los motores principales del turismo y que el turismo sostenible debe ser entendido como el motor desarrollo de los sitios patrimoniales. No es cuestión de contarles a ustedes sobre cartas de patrimonio, de monumentos o de conservación, porque seguramente las conocen mejor que yo, pero sí es cierto que saben que el patrimonio, una de sus funciones, aparte de la identitaria, es convertirse en un motor de desarrollo. De hecho, hay muchísimas comunidades que lo utilizan como un vehículo para ello. Dice también la protección, la conservación, la protección, la puesta en valor de forma inteligente y responsable del patrimonio natural, hablábamos antes de eso también, y cultural, porque el paisaje, en este caso urbano, incluso el paisaje, que todavía puede conservarse en los entornos de los monumentos, representa un ámbito privilegiado para la cooperación y la innovación. Insistimos entonces en que a nosotros nos parece un todo indisoluble, sin el cual una cosa no tiene sentido sin la otra. Bueno, tenemos la pieza, la importancia también del conjunto monumental de Mérida es que es la importancia del contexto. Esto es muy importante, las piezas son muy importantes, pero el contexto es fundamental. Y afortunadamente nosotros tenemos muchos contextos in situ. Esto nos da todavía una responsabilidad mayor, si ustedes quieren, porque tenemos grandes piezas insertas en el urbanismo de la ciudad. Con la peculiaridad además es que en una calle nos encontramos una pieza visigota, al lado nos encontramos una pieza árabe, al lado una pieza romana, con lo magnífico que es esto, pero lo que complica también la interpretación para las personas que nos visitan, incluso que lo viven diariamente. Les hemos traído algunas cifras, en el año 2019, año prepandémico, pues ahí tienen 424.700 visitantes y hasta septiembre de este año con las restricciones que ha habido hasta marzo, no olvidemos que este año todavía ha sido un año de restricciones, bueno, pues el Teatro Romano de Mérida ha recibido 2.272.000, en fin, unas cifras, como pueden ver, bastante, bastante interesantes, teniendo en cuenta las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Había que, como digo, si el consorcio es un referente en arqueología y en sistematización de toda la documentación reconocido, cuando Félix Palma llega a la dirección del consorcio, se plantea un reto hasta entonces que no estaba resuelto, ¿no? Es decir, luego lo veremos, los monumentos se han utilizado siempre, siempre ha habido obras de teatro, siempre ha habido conciertos, siempre ha habido eventos asociados, a lo mejor en distinto número, eso es cierto, también es verdad que los monumentos están viviendo un momento de cambio, ¿no? Es decir, y a él también hay que sumarse y adaptarse. Bueno, pues desde la dirección de Félix Palma se plantea crear un área de uso con el objetivo de sistematizar los protocolos de intervención en los usos del mismo modo que se hizo hace 25, 30 años con los protocolos de arqueología que nos convirtieron en un referente. Es decir, se va a usar, se usaba antes pero ahora se va a usar desde el conocimiento y desde la sistematización del uso, ¿no? Un reto interesantísimo, complicado al principio pero en el que al final yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos porque todas las partes se han implicado y está empezando a ser un gusto trabajar en esta ventanilla, ¿no? Decíamos que nosotros, bueno, pues entendemos desde el patrimonio entendemos que el Estado, el valor y el uso son fundamentales, su conservación, su identidad, su sostenibilidad son factores para nosotros que no pueden separarse. Hablaban antes las compañeras del diagnóstico, de esos diagnósticos previos a los proyectos y demás. Bueno, pues también se entendió a partir del 2017 que había que generar un mapa de Estado, valor y uso, un mapa de diagnóstico para conocer perfectamente cómo estaba todo a nivel de conservación, a nivel de adecuación, para después poder usar con un conocimiento de la base sobre la que partíamos. Existen mucho, desgraciadamente existe mucha tendencia a la hora de querer utilizar los monumentos, mucha tendencia a usarlos primero y luego prepararlos después, ¿no? Prepararlos, diagnosticarlos después. Esto es lo que nosotros hemos intentado desde el consorcio, que los monumentos se usen en la medida en la que están preparados para ello. ese mapa de uso unido a los estudios de público que llevamos realizando de manera sistemática, no solo para conocer las expectativas de nuestros turistas, sino también para conocer cómo entienden, cómo se sienten cuando los monumentos son utilizados paralelamente por eventos. En este sentido, las escuelas municipales, las escuelas-tallers de turismo del ayuntamiento trabajan con nosotros permanentemente porque sus alumnos nos ayudan en la realización de test de observación y de cuestionarios que luego aportan muchísima documentación, pues la tercera pata es la supervisión técnica de uso. ¿Qué nos permite eso? Nos permite tener una gestión planificada y lograr una adecuación integral, entendiendo todas las partes del proceso como necesarias. Para que se hagan también una idea, en el año 2019 el consorcio gestionó 104 eventos en su conjunto monumental, 44 de ellos fueron en el teatro. En el año 2022, año pospandemia, con restricciones hasta marzo, el consorcio de la ciudad monumental de Mérida ha gestionado 143 eventos, 61 de ellos en el teatro romano de Mérida, con un protocolo administrativo previo que garantiza todas las condiciones administrativas y jurídicas necesarias y con un protocolo técnico posterior derivado de la creación de ese departamento, de ese área de uso, que garantiza que a todos los niveles el evento cumple con las necesidades que nosotros creemos imprescindibles para ser sostenible con respecto al patrimonio y a la sociedad. El teatro se acondiciona, pero se acondiciona desde antes de llegar. Ya saben ustedes, todos los que se dedican a gestión de entornos patrimoniales y de monumentos, que hay que acondicionar la preacogida y la acogida, ¿no? Fotos tan simpáticas como esta, que nos habla de una fuente con las temperaturas que alcanza esta ciudad, pues son muy necesarias en todos los entornos monumentales para que la gente, mientras espera para entrar en un monumento o a la salida de ellos, bueno, pues tenga un entorno cómodo y agradable. Han estado ustedes en el teatro romano. Si hubieran venido hace unos años no encontrarían la acogida en las condiciones tan magníficas que se encuentra ahora, en la que se han creado pues unas superficies transitables, zonas de sombra, zonas para que los padres estén con los niños relajados, los grupos de turistas se sienten, en fin, todo lo que es la acogida física de un sitio como este y que queremos y desde luego tenderemos a lograrlo en todos nuestros monumentos. Claro, ¿qué ocurre? Que en el teatro pasan muchas cosas, ¿eh? Entonces, pasa que viene gente que necesita que se lo contemos y que se lo contemos bien, independientemente de cuál sea su edad o su grado de formación o su procedencia, pasa que estamos al aire libre, no tenemos las condiciones que tiene un edificio cerrado, no tenemos condiciones de climatización, condiciones de silencio, tenemos contaminación acústica, contaminación visual en el caso de los monumentos que están integrados en la ciudad como puede ser el Arco de Trajano y luego tenemos unas condicionantes físicos y climatológicos que nos hacen hasta pensarnos mucho donde colocamos un panel interpretativo para que la gente lo lea cómoda y no suponga un obstáculo en la visita, ¿eh? Pasa que además hemos recibido recientemente el premio a la accesibilidad universal en la casa del… en la casa del… ¿no se ve? Pues que no tenemos aquí a nadie que nos diga… Vaya, pero desde hace mucho rato, ¿no? Vale, bueno, pues nada, seguimos, ¿vale? Disculparnos. Bueno, pues que eso, que nos han dado el premio hace poco a la accesibilidad universal en la casa del anfiteatro porque nosotros tendemos a ella, lo que vale para uno tiene que valer para todos y en ese sentido pues trabajamos todo lo que podemos para lograrlo. Bueno, y siguen pasando cosas, ¿no? Los visitantes no solo no entran en los monumentos de día, sino que también entran de noche con el privilegio que supone para ellos disfrutar de otra perspectiva de estos fantásticos entornos. Tenemos más cifras, en el año 2019 tuvimos 22.202 visitas guiadas organizadas por el consorcio, no estoy hablando de las visitas que luego los turistas, por supuesto, realizan con los guías oficiales, que entonces ya nos iríamos a cifras bárbaras. Venga ahí la división entre nocturnas y diurnas y en el año 2022 con las restricciones hasta marzo y contando simplemente hasta septiembre tenemos 20.542 cuando termine el año, obviamente habremos superado con crece las cifras de 2019, algo que es una muy buena noticia porque significa que afortunadamente la sociedad está empezando a recuperar sus espacios y es una muy buena noticia para Mérida porque significa que seguimos siendo un referente para el turismo a pesar de las bárbaras temperaturas que hemos tenido este verano. Así que hay que estar en el Teatro Romano en julio para no darle un aplauso a los turistas. Bueno, también como decíamos tratamos a todos los públicos y eso incluye a los más pequeños. Nosotros entendemos que lo que vale para un adulto no vale para un niño con lo cual nuestra área de didáctica desarrolla unos programas específicos en todos los monumentos para ellos. De todas las edades la gente del área de didáctica se empeña en que además tienen que ser también los muy pequeños no hay límites para que disfruten de su patrimonio. Les preparamos materiales didácticos a los padres que quieren venir con sus hijos y disfrutar un fin de semana y ser como familia parte de la experiencia de conocer el patrimonio sin necesidad de que nosotros tengamos que contárselo de viva voz. Lo mismo, más cifras para que se hagan una idea. Año 2019 7.940 niños año 2022 3.155 niños teniendo en cuenta que las restricciones en los colegios han sido todavía mayores. Aquí tienen adopta un monumento un proyecto maravilloso que se lleva a cabo desde hace bastantes años con todos los centros de Mérida que dinamiza absolutamente el patrimonio y en el que participa el ayuntamiento de Mérida el centro de profesores y nosotros y del que nos sentimos muy orgullosos. Bueno, pues aquí los tienen celebrando ese día del patrimonio con nosotros y haciendo suyo el teatro. Festival Greco. ¡Gracias! ...que todo el patrimonio debe tener, ¿no? Se terminó aquello de que los museos el patrimonio los monumentos es algo para las mentes cospicuas y científicas, ¿no? No, el patrimonio es de todos y así lo vivimos en el consorcio acogiendo ceremonias pues muy 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 personales y que luego quedarán grabadas en la memoria de muchísimas esa es la intrahistoria del teatro, ¿no? Bueno, pues año 2019 41 reportajes de comunión 24 reportajes de bodas 5 bodas tenemos que decir que en el año 2022 se ha casado menos gente pero para el 2023 ya hay 6 solicitudes creo, ¿verdad Carmen? solo para el mes de mayo por lo tanto volverán a disfrutar de los enlaces las piedras del teatro, ¿no? Bueno, y cosas como esta ¿no? la presentación de la camiseta del equipo de fútbol de Mérida pues claro que sí Mérida tiene muchísima afición y por qué no por qué no dejar que su teatro que ha formado parte de sus camisetas pues forme también parte de de la historia de esta de esta ciudad con sus elementos más representativos aquí tienen agentes de la asociación de folclore de Nuestra Señora de la Antigua patrimonio inmaterial un elemento fundamental en el desarrollo de esta ciudad y de su cultura bueno, pues aquí los tienen además pequeños mayores preparándose para salir al teatro romano a celebrar un evento anual que reúne a grupos folclóricos de toda Extremadura nuestros eméritos esto también pasa en el teatro pasa que la gente mayor de Mérida a través de un proyecto del consorcio que también queremos mucho se involucra en los monumentos aquí tienen la última del 20 de septiembre 160 personas que fueron acompañadas por nuestros voluntarios que son esos dos señores que están ahí a la esquinita y que les enseñan con todo el amor del mundo y con toda la dedicación del mundo nuestro patrimonio a aquellos que así lo necesitan es decir grupos con necesidades especiales grupos que bueno que se están integrando en la sociedad y que también son dueños de ese patrimonio esos voluntarios que además bueno de los que nos sentimos muy orgullosos y que además nos llevan a los centros de mayores aquí tienen una iniciativa que hemos tenido este año con el ayuntamiento con la concejalía de turismo que hemos disfrutado muchísimo y que ha sido llegar a todos los centros de mayores contarles cómo era la fiesta relacionada con la gente mayor en Roma hacerles partícipe y de repente han cogido se han venido a Emérita Lúdica han montado un evento precioso en el Teatro Romano y ya están deseando que vuelva el año que viene y es una forma de acercar la cultura y de disfrutar del patrimonio pues que de la que nos sentimos también muy orgullosos ¿no? Esto es bueno el teatro también sirve para reivindicar sirve para para dar su imagen a eventos como este ¿no? Esto es la una reunión que hubo sobre sobre no es la única ojalá tuviéramos muchas más en las que nosotros pudiéramos prestar la imagen del teatro para este tipo de situaciones los programas de televisión no les he querido sacar las cifras de documentales y de programas que se graban en el teatro la SER Cadena COPE este es el caso de Onda Cero Carlos Alsina estuvo con nosotros hace poco grabando desde aquí desde este entorno su programa eventos que en principio nos pueden resultar curiosos pero que provocan una difusión del monumento relacionado al final con cultura porque la gastronomía también lo es esto es Masterchef salió en emisión el lunes pasado con más de 5 millones de personas viéndolo ¿no? les aseguro que con toda la rigurosidad al igual que se trata el evento más pequeño del teatro romano o de cualquiera de los monumentos de Mérida con todo ese protocolo de uso en el que no he entrado porque no les queremos aburrir en pandemia también se siguió trabajando en cuanto se pudo el teatro quería ser utilizado aquí tienen la grabación de una película de un largometraje Si Talía fuera ciega de la 11 en el que estuvimos trabajando pues en época todavía de pandemia ¿no? el teatro no paró afortunadamente de servir de escenario a iniciativas como esta el Día de Extremadura un evento importantísimo para nosotros y que tenemos la suerte de acoger cada año ¿no? este año ha vuelto a celebrarse estábamos súper contentos todos porque después de dos años pues el teatro volvía a ser la casa de todos los extremeños mientras esas cosas pasan están pasando cosas esto es lo que el ojo no ve porque a veces no lo hacemos en horas de visita pasa desapercibido está acotado claro tenemos un equipo maravilloso ojalá tuviéramos más gente pero la que tenemos es fantástica que nos ayuda a conservar con planes de diagnóstico con planes de gestión el conjunto monumental teniendo en cuenta que ojalá tuviéramos más dinero pero con el que tenemos hacemos lo que podemos aquí ven ustedes un arco recientemente trabajado fíjense la diferencia ¿no? esto es un trabajo continuo porque al estar al aire libre la degradación pues hay que tenerla muy a raya ¿no? pasan cosas colocamos panelerías colocamos elementos museográficos que nos ayudan a contar mejor y que la gente comprenda mejor pasan cosas a nivel arquitectónico porque además en el departamento también hay arquitectos que colaboran junto con los restauradores los museógrafos los arqueólogos es un trabajo multidisciplinar ¿eh? como digo pues desde las gradas hasta las fachadas todo está en constante revisión y en constante intento de mejora han estado en el peristilo hasta hace unos meses lleno de setos plantados en yo no sé cuantísimas décadas y ahora se puede disfrutar de los muros viéndolos y además con garantías de conservación en cuanto a los alimentos vegetales ¿eh? disfrutarlo porque se explica en la medida ya digo que las condiciones ambientales permiten una museografía que no que claro en ese sentido aunque a nosotros nos importa más lo que se cuenta que dónde está apoyado pero vaya intentamos siempre que los recursos estén integrados también seguimos haciendo cosas la orchestra un elemento fundamental con muchas piezas originales bueno pues estamos estamos tratándola además con un estudio previo importante con unos tratamientos biológicos que nos van a asegurar su conservación ahora si ustedes se dan cuenta la ven tapada desde hace ya unos años pusimos como protocolo dentro de ese mapa de estudios y de uso que esté cubierta para que no pasen estas cosas de las fotos de familia que pisan constantemente bueno aquí tienen a nuestras compañeras trabajando el frente el frente escénico de manera periódica y hablaba Félix antes del festival de teatro y del Stone dos eventos que son los más conocidos ya digo ya han visto no los únicos pero sí los más conocidos y que verdaderamente necesitan de un seguimiento porque son de gran envergadura yo también igual que Félix agradezco la implicación y que el camino haya llevado a un buen puerto en estos cinco años el teatro se ha usado siempre como digo aquí tienen a Medea en 1933 en el caso del festival de teatro clásico nuestro caballo de batalla eran las escenografías hemos trabajado siempre con la gerencia del festival y con producción para emitimos nuestros informes damos aquí fíjense la diferencia que limpieza que maravilla de escenografía completamente pensada para el teatro porque bien es cierto que a veces como las obras van a otros sitios pues hay que decirles oye que para el teatro tiene que ser un poco diferente a como la vais a poner en Madrid ¿no? algunas controvertidas con las que nosotros pues intentamos tratar e intentamos siempre remar a favor del monumento sin perjudicar al evento por supuesto aquí tienen una maravillosa Metamorfosis una de las mejores escenografías que hemos visto en el teatro romano esta también es magnífica nos metimos por dentro nos metimos por dentro y de repente claro allí nadie iba por las noches pero de repente el equipo pues se metió por dentro y se pasó noches y noches y noches al principio nosotros estábamos metidas en su casa ellos metidos en la nuestra y al final ya es la casa de todos ¿no? con lo cual después de estos años sabemos perfectamente ellos han tenido que aprender a saber lo que es la versura y nosotros a saber lo que es un fly cake ¿no? es decir hemos tenido que pasarnos por un proceso de aprendizaje común cuidamos elementos pues tan 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 detallados de tan detalle como que los cables estén vayan por donde tienen que ir y estén perfectamente cubiertos que las máquinas de humo no estén apoyadas en ninguna superficie original y que si pueden ser de agua mejor que de aceite ¿no? por aquí tengo bueno pues agente de Lestón tengo agente de la Concejalía de Cultura agente de la Concejalía del Ayuntamiento de Turismo que saben y comparten con nosotros esa labor y nos ayudan también mucho en ella el puente de contra uno de los elementos más complicados de montaje pero imprescindible en un evento con todos los protocolos de seguridad que nosotros nos aseguramos y que se cumplan con restricciones en cuanto a focos ¿eh? es decir recientemente pues con Serrat por ejemplo que parece que en principio no va a ser un concierto que nos complique mucho la vida pues tanto nosotros como la gerencia de Lestón ha tenido que estar diciéndoles no, no que no vas a poner más focos ¿no? que tienes que poner los que tienes que poner por protocolo y miren ustedes que Serrat que aparentemente nadie pensaría que nos iba a dar tareita en el Teatro Romano de Mérida ¿no? todos estos procesos perfectamente controlados tenemos aquí fotos de Lestón fíjense que foto más maravillosa más limpia de un concierto en el caso de Lestón las escenografías no nos preocupan incluso todos los elementos de implantación que trae Lestón se consensúan previamente con nosotros y los artistas quitan cosas que llevan en su gira para no afectar al frente escénico nos preocupaba más todo el tema del sonido bueno, miren que limpieza en la parte de las aposcaenas esto es el backstage de un artista bueno, pues ahí ven que afortunadamente con las supervisiones y la buena intención de los equipos se consigue hemos hecho unos estudios de sonido bárbaros que no son de ahora que empezaron en el 2017 cuando Félix Palma llegó al consorcio de la ciudad monumental es decir, esto no es una cuestión que haya empezado hoy lo que pasa es que había que formarse yo no tenía ni idea de que eran los hercios ni el arreglo cardioide ni... ahora sí ahora mis compañeros y yo les podríamos dar por lo menos una charla había que enterarse bien antes de saber de qué estábamos hablando y ahora lo sabemos y ahora sabemos que las PEAs que son estos elementos que de los que salen los subgraves no pueden estar ahí hemos tenido sesiones de trabajo magníficas agradezco al personal por supuesto de Lestón y en concreto al área de sonido que desde el principio se han volcado se han volcado con el monumento y nos han enseñado muchas cosas nosotros a ellos también pero ellos a nosotros ya digo todo lo que tiene que ver con ingeniería acústica a partir de un poco del trabajo conjunto las PEAs ya están colocadas en otro sitio ya hay arreglos cardioides que anulan los graves hacia atrás para que el sonido hacia atrás se cancele en la medida lo posible aquí tienen a nuestra restauradora los aparatos que utilizamos sensores de sonido colocados en 143 puntos medidos con sonómetros un microtremor que es un aparato que mide las vibraciones en el frente escénico del teatro con geólogos un estudio como digo amplísimo que nos ha permitido establecer unos parámetros no más de 100 decibelios sin ponderar y no más de 7 milímetros de movimiento y como ven aquí bueno pues Disparpel bueno Disparpel pues Disparpel en el teatro cumplió y cumplió muy bien no pasó de 100 decibelios sin ponderar canceló parte de la música de su concierto de su gira y el técnico hizo un trabajo de escándalo porque los movimientos no pasaron de 0,4 hasta 0,8 no es un movimiento significativo en el frente escénico con lo cual es que ni le rozaron ¿vale? y bueno estos son el aspecto que presentan las barras no se puede ver alcohol no se puede solamente no se puede fumar esto es una maravilla esto es el concierto de Manolo García el domingo pasado y esas barras esas calzadas era una maravilla transitarla mientras la gente estaba dentro entusiasmadísima con el artista ¿no? en el teatro pasan muchas cosas los turistas conviven con ello fuera también pasan muchas y queremos que sigan pasando y es nuestra responsabilidad que pasen bien y les dejo con una frase de un arquitecto que a mí me parece magnífico y del que aprendí también mucho los monumentos como hechos urbanos persistentes en la ciudad lo son por su valor constitutivo por la historia y el arte por el ser el de ahora y la memoria de antes muchas gracias muchas gracias por vuestra presentación increíble todo lo que hace el teatro ¿no? lo vivo que está y cómo se mantiene y cómo se controla porque aquí la verdad que el uso del teatro y la conservación del mismo en algunos casos gracias a que llevan todos esos estudios de impacto pues hace que se pueda seguir usando de esa manera pero es verdad que que haya un límite muchas veces difícil de controlar pero bueno ya nos he explicado no solamente el uso sino cómo lo cómo lo controlan así que bueno enhorabuena por mantener vivo el teatro y ya por último pido este pequeño esfuerzo ya sé que todos tenemos mucha hambre pero termina Trini y ya nos vamos a comer no os preocupéis siento un poco el eso el terminar casi una hora más tarde y bueno os dejo con con la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida conocida yo creo que a nivel mundial tanto por ser la directora del museo como por toda su labor de investigación que ha realizado en torno al mundo romano y todas y todas sus publicaciones ella nos va a presentar la gestión de un museo como el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida dentro de de formar parte de un bien patrimonio mundial os dejo con ella y bueno Trini lo único eso esa media hora que te dijimos y ya después comer hablar el último tiene la gran ventaja que uno ya sintetiza lo anterior no se oye no se oye se escucha ahora no no se oye ahora se oye sí bueno decía muchas gracias a la organización por haber contado con el Museo Nacional de Arte Romano que aunque pueda parecer una institución absolutamente contemporánea porque nos encontramos en un proceso de transformación sin embargo somos el decano de los museos arqueológicos de este país somos el museo arqueológico más antiguo de España de 1838 30 años antes de la creación del Museo Arqueológico Nacional de Madrid que es otra referencia en la arqueología peninsular y nuestra razón de ser desde el origen es el yacimiento es decir es el museo de alguna manera tiene ese cordón umbilical estrechamente ligado con la historia del yacimiento de Meritense yo por eso voy a hacer un poco de historia esto no responde al al paso de no no funciona ya no uso el ratón mejor ese no funciona bueno perdón bueno yo prefiero el ratón bueno nos tenemos que nos tenemos que trasladar al final del renacimiento el comienzo del de la ilustración para entender el porqué de esa valoración del patrimonio esa apuesta ese reconocimiento social que de alguna manera empieza de forma embrionaria pero que va a terminar en el siglo XXI en el siglo XX con con el valor la romana que era uno de los territorios más extensos del imperio romano remontarnos al final del siglo XIX donde tenemos la primera documentación de qué concepto se tenía en ese momento del patrimonio el concepto era la salvaguarda del tesoro es decir la acumulación de piezas estas son fotos de finales del XIX de la iglesia de Santa Clara que está aquí enfrente sede de la actual colección visigoda sede que fue desde 1838 del Museo Arqueológico de Mérida esta es la visión de la iglesia y estas son las colecciones clasificadas ya aquí ven las piezas visigodas la inscripción original de la entrada del recinto a la Alcazaba que veíamos anoche in situ la reproducción que se colocó en el monumento para dar idea al visitante de cómo esa gran placa marmoria recordaba la construcción y toda esa información que Bruno nos contaba y luego en la parte inferior imágenes de cómo se guardaban y se exponían las piezas que habían ido recuperándose del subsuelo emeritense a comienzos del siglo XX la arqueología da un paso de gigante y se decide que el museo tutela las excavaciones del solar emeritense aunque ya había habido otros intentos anteriores en lo que podíamos llamar la etapa prearqueológica viene don José Ramón Mélida director del Museo Arqueológico Nacional de Madrid y también catedrático de la Universidad Central la actual Complutense y él va a tutelar oficialmente esas excavaciones con don Maximiliano Macías que va a ser un personaje clave para entender el origen de esa gestión y de ese trabajo constante como nos presentaban los compañeros del consorcio desde el primer momento ese celo en la excavación de los yacimientos de los sitios arqueológicos en la salvaguarda de ese patrimonio la recuperación la restauración la puesta en valor y por supuesto también la investigación porque desde el primer momento tanto don José Ramón Mélida como don Maximiliano Macías se encargaron de publicar exhaustivamente las memorias de excavaciones es decir todo ese sustrato de información documental que es esencial para el conocimiento de cualquier yacimiento arqueológico y también la puesta en uso la puesta en uso y algo muy importante que fue la creación del primer sistema de documentación de ese patrimonio no solamente de los bienes muebles sino también de los bienes inmuebles este es el libro de inventario el primer libro de 1910 que don Maximiliano Macías abre en el Museo Arqueológico de Mérida entonces así llamado y clasifican en torno a 600 piezas en aquel primer libro el primer inventario y el uso como decíamos de los monumentos desde el primer momento tanto don José Ramón Mélida que está aquí en la foto flanqueado por Margarita Sirgu como don Maximiliano Macías fueron conscientes de que el monumento su monumento que era el teatro porque ellos lo estaban excavando y llevaban a sus alumnos don Maximiliano Macías era profesor de un colegio de aquí de Mérida fue profesor de mi padre mi padre me contaba que les llevaba al teatro cuando ellos estaban ya habían concluido las grandes excavaciones pero estaban realizando restauraciones y les explicaban a sus alumnos que era lo que estaban desarrollando esta foto histórica de la primera representación del festival de Mérida don Miguel de Unamuno en el centro Enrique Borràs Margarita Sirgu la compañía algunos niños que eran emeritenses extras don José Ramón Mélida y don Maximiliano Macías aquella media de Seneca versionada por Unamuno que la anécdota nos cuenta que la Sirgu había venido al teatro de Mérida y estaba tan entusiasmada viendo aquel monumento que en la primera ocasión que tuvo de hablar con Unamuno le dijo don Miguel me tiene usted que hacer una antígona para Mérida porque tengo mucha ilusión en estrenar allí una obra y Unamuno con esa sequedad que le caracterizaba le contestó no una antígona no que es una obra griega te voy a hacer una versión de la media de Seneca que es un autor latino entonces esta fue la razón por la que la Sirgu representó la media de Seneca en aquel primer festival de arte clásico que así se denominaba el primer festival de teatro de Mérida también el decano de los festivales de teatro clásico el teatro es un edificio que por tanto recupera ese origen que había tenido y estas son las imágenes de como los arqueólogos encontraban a comienzos del siglo XX el monumento es decir hay una auténtica la marea de materiales recuperados de la excavación y el paso siguiente fue la recuperación y sobre todo el levantamiento de ese gigante que tengo que decir que se hizo con bastante certeza y sobre todo con mucha autopsia porque ellos en la medida del conocimiento que se tenía entonces consta en la documentación de archivo que visitaron otros teatros del Mediterráneo del Mediterráneo clásico el siglo XX tras la guerra civil va a significar un cambio importante en el Museo de Mérida va la providencia a veces las circunstancias son muy caprichosas la providencia quiso que aquí recalara un vasco José Álvarez Sáenz de Buruaga que va a ser el primer director que viene para quedarse en el museo y digo que viene para quedarse porque esto es muy común en nuestros museos nacionales las compañeras del ministerio lo saben que uno de los grandes problemas que a veces tenemos es que nuestras plazas son muy movibles y la gente en ocasiones no permanece en su puesto y por tanto el llevar a cabo proyectos de largo recorrido y cronogramas de largo recorrido a veces es complejo bueno pues Sáenz de Buruaga vino a Mérida en los años 40 con la idea de estar un año de alguna manera obligado por el entonces inspector general de excavaciones don Joaquín María de Navascoés y le dijo Buruaga usted va a ir a Mérida un año y luego se vuelve aquí al arqueológico nacional que era donde él tenía su plaza sin embargo a José Álvarez Sáenz de Buruaga se le cruzó uno emeritense en el camino y entonces ya el año se convirtió en toda su vida dedicado al Museo Nacional de Arte Romano junto con otros muchas personalidades que fueron pasando por esta institución el trabajo de este momento hay que reivindicarlo y sobre todo tenerlo muy en cuenta porque a veces se nos olvida de dónde venimos y creo que es muy importante en el patrimonio sobre todo los que somos historiadores recordar de dónde venimos el museo hasta el año 85 tuvo un director un portero dos indistintamente una señora de la limpieza y una secretaria estamos hablando de cuatro personas que desde el año 40 y poco hasta el año 85 eran la plantilla de una institución que tenía que tutelar toda la arqueología de Mérida a eso obviamente se añadía la creación del patronato de la ciudad monumental actual consorcio que a partir del proceso de transferencias autonómicas sin duda dio un salto de gigante en cuanto concepto de gestión patrimonial y los compañeros del consorcio han explicado perfectamente cuál es la realidad actual del consorcio pero entre los años 40 y los años 80 prácticamente el museo trabajaba con esos medios y claro el seguimiento de obras las obras de infraestructura que se hicieron en los años 70 etcétera etcétera fue una labor ímproba donde se implicaron muchísimas personas que trabajaban en diferentes niveles de una manera puntual con campañas de excavaciones etcétera estos eran los almacenes de los unos barracones que se construyeron en el recinto de la Alcazaba y la salvaguarda del patrimonio estaba cimentando lo que se quería para el futuro el futuro no era otro que conseguir una gran institución nueva que desde el año 1975 era ya Museo Nacional de Arte Romano siguiendo el expediente del modelo italiano del Museo Nacional de Arte Romano estamos hablando de un momento previo al proceso autonómico y naturalmente en el año 75 la administración del Estado el Ministerio entonces de Educación y Cultura decide que se va a crear un museo de ámbito nacional en Mérida en el año 75 se celebraba el bimilenario de la fundación de la colonia y este fue el regalo entre comillas que hizo la administración pública a Mérida pero no dotó en los presupuestos que es lo más importante de partidas suficientes para la creación de un nuevo museo hizo un brindis al sol en boletín oficial del Estado todo es muy barato pero la realidad era que no existía una institución que encaminara todo este trabajo tendremos que llegar a los años 80 para la creación del Museo Nacional de Arte Romano el Museo Nacional de Arte Romano se origina como una institución de ámbito nacional e internacional se crea por parte del Ministerio de Cultura dependiendo de la Dirección General de Bellas Artes y estamos ya encaminados hacia 185 años de gestión investigación y de trabajo sobre el patrimonio emeritense desde 1838 hasta el próximo año estamos como han podido comprobar hoy en el acto de apertura del encuentro en un momento bastante crucial de transición de cambio transformando nuestra climatización que ha sido un poco caballo de batalla y adaptándonos a la realidad del siglo XXI tenemos algunos elementos que son imprescindibles su transformación como es la falta de accesibilidad en ciertas partes del museo pero también hay otros elementos de estructuración interna para acometer una función social lo más completa posible por tanto esa historia de 1838 como primer germen y el arranque del concepto de patrimonio emeritense 1975 el museo ya se entiende que es algo más que una institución local es una institución nacional y 1985 en que la administración entiende que no es solamente una institución nacional sino que también es internacional que tiene que tener una proyección que vaya más allá del ámbito patrimonial estrictamente emeritense no en vano en el año 93 el museo fue la entidad tutelar que redactó el expediente para la declaración de Mérida patrimonio de la humanidad con la participación de la Universidad de Extremadura etcétera y se logró el objetivo de que fuera declarado patrimonio de la humanidad el conjunto arqueológico de Mérida y obviamente los técnicos que vinieron a la ciudad a los que nosotros tuvimos ocasión de acompañar en aquel entonces para valorar si efectivamente esa propuesta era objeto de la declaración de patrimonio mundial valoraron muy positivamente y se recoge así en el acta el que hubiera un binomio tan sólido de museo y yacimiento un centro nacional que garantizara permanentemente la conservación la custodia de esos bienes patrimoniales en un centro de proyección además internacional por tanto la UNESCO entendió que el binomio museo y yacimiento era un valor fundamental a la hora de considerar que el futuro de ese conjunto arqueológico estaba garantizado las actuaciones por parte del museo en los años 70 en los años 80 naturalmente con el concurso del consorcio de la ciudad monumental y no solo también otras instituciones externas el instituto arqueológico alemán la universidad de Extremadura más recientemente desde el año 2000 el instituto de arqueología de Mérida han concurrido en este trabajo de actuación sobre las grandes áreas arqueológicas de la ciudad el proyecto de recuperación de los foros de Augusta Emérita que nació en el año 72 en el año 72 se compra un particular el palacio del conde de los corvos que era una vivienda de una familia emeritense se compra por parte del Estado y se decide que eso va a ser el inicio de las excavaciones de un gran conjunto de un gran proyecto que titulamos que se tituló entonces en el museo como proyecto de los foros de Augusta Emérita tanto el foro colonial como el foro provincial y la recuperación de esas colecciones que nos ligan directamente con Roma cuando se inauguró en los mercados de Trajano en Roma el nuevo museo de los foros imperiales que es uno de los yacimientos más visitados de la ciudad de Roma el grupo estrella fue el grupo de Neas que se conserva en el Museo Nacional de Arte Romano en Roma no se conserva sabemos que existió un grupo de Neas por Ovidio porque lo cuentan las fuentes y los textos que allí estaba un grupo de Neas pero no se conserva el original el original se prestó para que en Roma en la inauguración del museo de los foros imperiales se pudiera contar con este elemento de conexión tan evidente entre la arqueología emeritense y la arqueología metropolitana otro trabajo fundamental desde comienzos del siglo XX el mitreo emeritense ese gran conjunto esencial para conocer una parte de la religión oriental afincada en Augusta Merita que en el elemento militar tuvo un enorme papel los hallazgos que se produjeron a comienzos del siglo XX debajo de la actual Plaza de Toros con la recuperación de todas estas piezas que pasan inmediatamente al museo y un elenco fundamental que montamos recientemente en el Museo Nacional de la Tierra Romana en una sala simulando la estructura de una capilla de un mitreo el mitreo más grande del occidente del imperio romano salvando los de Roma obviamente es un conjunto de primerísimo nivel que nos habla de la entidad que tuvo este lugar religioso en la Mérida sobre todo del siglo II después de Cristo el museo también en esa proyección internacional ha sido y es una institución de gran referente científico hemos celebrado numerosos encuentros internacionales en 2013 pudimos desarrollar aquí en Mérida el Congreso Internacional de Arqueología Clásica el evento científico más importante del mundo clásico tuvimos más de 1.500 inscritos online se retransmitió en streaming había diariamente conectadas al Congreso más de 2.000 personas de cualquier lugar y bueno pues tuvimos la suerte de contar con ese apoyo la publicación de las actas y de otros muchos coloquios nacionales e internacionales que obviamente han posicionado al museo en ese ámbito de proyección internacional del patrimonio me alegra que se hayan incorporado los alcaldes y responsables de patrimonio de Portugal porque una de las líneas de trabajo de nuestra institución es la Lusitania Romana el museo es algo más que la colonia Augusta Mérida el museo es la proyección hacia lo que fue el territorio natural hemos liderado programas europeos como fue Europa Romana 12 museos de Romanidad Córdoba Tarragona Mérida por supuesto Conímbiga Bad Colonia en Alemania Toulouse Arles la propia ciudad de Roma es decir museos de Romanidad que nos unimos creando una red como la ciudad es patrimonio de la humanidad siendo conscientes de que nuestro legado patrimonial era fundamental y esa Lusitania que es nuestro territorio de acción donde ahora mismo estamos trabajando llevamos un proyecto internacional en la ciudad romana de Amaya se descubrió un anfiteatro romano muy interesante para el proceso de conformación del territorio peninsular lusitano tradicionalmente cuando se estudiaba el mundo romano la Lusitania se consideraba una provincia periférica una provincia secundaria es cierto que en Roma cuando se quería represaliar a alguien políticamente se le mandaba de gobernador a la Lusitania así tenemos varios ejemplos como Cornelius bueno como no solamente algunos personajes de la época de Tiberio sino también el propio emperador Otón que fue gobernador de Lusitania al que Nerón mandó aquí intencionadamente porque ya él tenía en vista a la esposa de Otón que era Popea que iba a ser la esposa de Nerón pero en suma esto forma parte del conocimiento colateral la Lusitania es un territorio con el imperio romano va a jugar un papel determinante en la geopolítica romana si la Lusitania no se conquista Britania es decir los romanos utilizan la Lusitania como pie de puente para pasar luego a Britania en época de Claudio ya habían hecho un intento precedente pero hasta época de Claudio no se conquista el territorio britano por tanto va a tener una fachada atlántica muy potente muy poderosa a través de la cual van a tener una actividad comercial fundamental pero también la Lusitania es un territorio patrimonial tenemos numerosas ciudades que merece la pena hace unos años hicimos en 2016 una magna exposición en el 15 arrancó en el Museo Nacional de Arte Romano y en el 16 la llevamos al Museo Arqueológico Nacional de Madrid Lusitania origen de dos pueblos España y Portugal actuales esa relación a veces de buenos y malos vecinos que en ocasiones se ha mantenido con el país hermano Portugal en esta exposición quisimos demostrar como el patrimonio une une el trabajo de diferentes instituciones de diferentes profesionales que están en la misma línea del conocimiento de ese territorio histórico y recientemente estamos en la excavación se está todavía desarrollando la campaña en la ciudad romana de Amaya el descubrimiento del anfiteatro en el año 19-20 y luego la inserción de este trabajo en lo que sería un itinerario provincial con todos los anfiteatros que ya se conocen de la Lusitania romana cada vez mejor conocidos y obviamente no podemos dejar de lado lo que sería el mundo tardo antiguo y sobre todo la Mérida visigoda les decía yo que la colección visigoda no quiero entrar aquí en conflicto porque me imagino que habrá alguien de Toledo pero tengo que decir que la colección visigoda emeritense es enormemente significativa aunque Toledo nos quitara la sede regia pero la Mérida visigoda tiene un peso histórico fundamental la colección que se conserva la tienen ahí enfrente en la iglesia de Santa Clara es espectacular nos habla de una arquitectura visigoda monumental por supuesto heredera de la arquitectura romana y nos habla también de un contacto con Oriente importantísimo con la propia Constantinopla etcétera son unos momentos de gran fenómeno de aculturación mediterránea que va a tener una importancia clave y capital se está poniendo en valor por parte del ayuntamiento de la ciudad lo que se viene en denominar turismo religioso que es una realidad incontestable y también en ese sentido pues seguimos trabajando para la consecución del futuro museo visigodo que ya tenemos el proyecto en la zona posterior del teatro y esto sin duda un museo como se explicaba anteriormente en la actividad del consorcio un museo es conservar el patrimonio es investigarlo es documentarlo fundamental pero también es la difusión y el disfrute de ese patrimonio esas actividades que se numeraban anteriormente el festival internacional de teatro clásico los congresos los coloquios y con la conclusión de nuestra ampliación y remodelación que esperemos que sea lo más rápida posible y por supuesto con la creación de la nueva sede de la colección visigoda que es otra asignatura pendiente habremos constituido algo fundamental que me gusta recordar a los colegas italianos que ellos hablan de polo patrimonial es decir es un polo de atracción de acción patrimonial esencial donde estarán en el futuro el museo nacional de acto romano debidamente ampliado y remodelado el futuro museo visigodo y por supuesto el elemento emblemático de la arqueología y el patrimonio meritense como son el teatro y el anfiteatro creo que en pocos yacimientos en pocos sitios arqueológicos se tendrá la oportunidad de realizar una inmersión desde el origen de la colonia desde el momento en el que Roma pone su ojo sobre este territorio el que es más tardíamente romanizado con unos objetivos evidentes y claros Roma siempre tenía los objetivos muy claros en su articulación geopolítica y que luego el mundo visigodo también va a mantener ese peso histórico y patrimonial en el curso de la historia quizá el que perdimos el curso de la historia en la edad media nos benefició en el sentido de que se pudieron mantener buena parte de esos yacimientos antiguos mejor conservados que si hubieran tenido una ocupación histórica una secuencia histórica mucho más densa y activa pero sin duda este conjunto en el futuro será un conjunto de primera envergadura para la defensa del patrimonio mundial y en el sentido del patrimonio emeritense indudablemente pero creo que el patrimonio emeritense es de tal entidad que supera como he dicho antes lo eminentemente local es un patrimonio de la humanidad y así ha sido recogido espero haberme ajustado al tiempo gracias y bueno pues muchas gracias muchas gracias trini la verdad que ha sido muy muy interesante la evolución histórica del museo ese origen antes que el museo arqueológico nacional y la relevancia que tiene emérita no solamente para Mérida actual sino bueno pues para toda para toda la humanidad hemos terminado nos podemos ir a comer nos preocupéis ya va siendo hora y bueno volvemos luego a la hora que estaba puesta en el en el programa que si no recuerdo mal son las son las cuatro bueno no pone tres y media yo creo que lo vamos a alargar si no porque si no no va a dar tiempo a las cuatro vale volvemos a las cuatro para tener un poquito más de tiempo entre que vamos comemos y volvemos a las cuatro y bueno y seguimos luego por la tarde gracias gracias